Información para los vecinos de Cipolletti, quienes tenían pensado realizar hoy algún trámite dentro de lo que es el Departamento de Tránsito de la Municipalidad, hay que decirles que hoy no van a estar atendiendo al público, tampoco el día de mañana ni el día jueves. Esto está vinculado a la implementación del nuevo sistema para emitir la licencia única de conducir. Entonces tendrán cerradas sus puertas hasta que se actualice este sistema y se capacite al personal los días martes, es decir hoy, mañana y el día jueves. El día viernes vuelve a la normalidad la actividad dentro de lo que es el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Cipolletti y ya con esta novedad de implementar la licencia única de conducir.